Música Hoy es miércoles 24 de abril del año 2024 ¿Y te dedicas a qué? A... trabajo en una oficina dental, soy la manager Manager de la oficina dental ¿De dónde eres? De México ¿De qué parte? Michoacán Entonces ha comido helador la michoacana Oh, sí, es muy rico ¿Cómo llama tu papá? Gonzalo Fernández ¿Y está viva? No ¿Tu mamá? Elia Elia Ajá, Elia ¿Y está viva? Sí ¿Tú vives con quién? Con mi pareja Nombre sin apellido Iván Listo ¿Y con quién más? Solamente con él Listo ¿Y hoy qué estás dispuesta a lograr? Mi sanación Mi sanación ¿Y es que está enferma? Emocionalmente Ah, eso sí O sea, vamos a hacer unos cambios emocionales Como que mi sanación Porque mi sanación es como decir al cerebro estoy enferma Oh, ok Los cambios emocionales quiero hacer ¿Qué vas a cambiar hoy? Quiero cambiar Quiero ser valiente Entonces, pero yo escribo, soy cobarde Sí Quiero ser valiente ¿Qué más? Ajá Quiero ser segura de mí misma Ser segura de mí misma O sea, subir la autoestima Sí Subir la autoestima Se la subimos ahora más o menos hasta el monte Chasta Más o menos a esa altura Sí, si se puede un poquito más Bueno, un poquito más del monte Chasta Sí, para recompensar todos estos años que no la he tenido Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Quitar todas las creencias limitantes Eso sí ¿Qué más? Quiero quitar el miedo que no me deja avanzar ¿Y a qué le tienes miedo? Tengo miedo, vergüenza De emprender algo nuevo en mi vida Miedo al fracaso Me da mucho miedo al fracaso Algo nuevo Miedo al fracaso Listo, ¿qué más? Quiero ser disciplinada Y constante Porque creo que eso también me falla No creo, me falla mucho De que empiezo algo con muchas ganas Y después ya se me quitan las ganas Y ya no las hago Y busco excusas para justificarme Porque fue que no lo seguí No lo continué Listo ¿Qué más vas a querer cambiar hoy? ¿Qué más vas a querer cambiar hoy? En una oficina dental Pero por dentro como que no me siento merecedora No me siento merecedora Listo ¿Qué más vas a querer cambiar hoy? Quiero quitar ese hueco en mi ser de que De abandono Me siento como que yo Siempre he sido abandonada Sensación De ser abandonada Sí Listo Listo Pero creo que todo eso es lo que Desenvuelve todo Cambiamos a Iván por un Oscar Pues él es muy buena persona conmigo Pero lo que pasa es que Como le puedo decir Es que como Íntimamente no No tenemos Ninguna relación O sea tenemos relación Pero yo lo hago por compromiso Ah o sea que la pongo entonces Más ardiente Más sexy a usted Sí por favor Entonces subirla el libido Después no me haga reclamos Aurelio Y usted lo subió más de la cuenta Pero es muy buena persona Ah bueno entonces digamos ese Es mejor Iván conocido que Oscar por conocer Así es Así es Ajá Sí ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi papá Mi abuelita ¿Cómo llama? Ella se llama como yo María María de Jesús Se llama mi abuelita Se llama Y amaba María Ajá El ama de quién De mi mamá A ella le decían Doña Chuy Doña Chuy Sí Bueno entonces cierra los ojos Que voy a hacer un ensayo Ok Vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa en ese momento de tu vida que recuerdas Y me lo dices Niña o grande Triste o con miedo Tu papá o la abuelita Chuy Uno Uno Dos Tres Si era de día O era de noche Si estaba sola O con alguien Cuatro Si estabas triste Si estabas triste O con miedo Tu papá O la abuelita Chuy Cinco Tengo seis años Y estoy En la casa de De una huerta Como un rancho Que tenían mis abuelitos Y esta mi abuelita Conmigo Conmigo Abuela yo voy a aprovechar Que está con su nieta Para hacerle dos preguntas Que acostumbro Su nieta es fea O es linda No Es muy linda Es muy linda Y es inteligente O muy tonta Muy inteligente Y usted se lo ha dicho No Dígaselo A la niña Le va a gustar Escuchar eso A todas las niñas Les gusta escuchar Que son lindas E inteligentes Marito Eres muy linda Muy interesante Muy tierna Súbale bastante La autoestima Abuela Lo más alto Que pueda Muéstrele a su nieta Lo campeona Que ha sido Lo guerrera Lo luchadora Saliendo adelante En un país Extraño Otro idioma Súbale bien alto Es autoestima A su nieta Linda De inteligente Ella me dijo Que más arriba Del monte Chasta Usted verá Hasta donde Se la sube Abuela ¿Le quiere enviar Un abrazo De luz Bien poderoso De oso Cariñoso Meloso Abrásela Apapache Esa nieta Linda Que tiene Y dele Bastante Seguridad De sí misma Y otra cosa Abuela Ella ya no quiere Tener más creencias Limitantes Ella quiere Expandirse Ella quiere Triunfar Ella quiere Mostrar Todo ese potencial Que es Y que tiene Que retirele Todas las creencias Limitantes Y retirele También la vergüenza A emprender Cosas nuevas Como si Trabajar Fuera Motivo De vergüenza Al contrario Eso es motivo De orgullo Dígale a su nieta Que saque el pecho Muestrele a su nieta Lo merecedora Que es Si no fuera Merecedora Esos gringos No la hubieran Puesto de manager En una oficina De ese tipo De ese nivel Y ahora Abuela Su nieta Tiene en lo profundo Del alma Una sensación De abandono Cuando ella Era niña Gonzalo Y Elia Estaban pendientes De ella Si La querían Mucha Era su primera Hija La querían Mucha O sea Que esa sensación De abandono Posiblemente Viene de una vida Anterior No Es de esta vida Abuela Si Que le sucedió A Gonzalo Lo mataron Cuando ella Tenía 5 años Ah No No Con toda la razón Abuela Busque a su yerno Para que su nieta Lo salude Gonzalo Y ahí A tu hija ¿Cómo te parece? ¿Fea o linda? Es la muchachita Más linda Pues Estamos cobrando 5 abrazos Por haber dicho La muchachita Más linda 5 abrazos Eso estamos cobrando Y también es la más inteligente Según lo que usted diga Cobramos 5 O cobramos 10 abrazos más 50 abrazos más Para mí Ah No, no Ya con eso Dijo todo Listo Dele los 50 abrazos A su hija Mientras usted la papacha Y la bracha Yo tomo café Y cuente bien Porque si se equivoca Gonzalo Le toca volver a empezar Y usted mismo fue el que dijo 50 Cuéntalo Ya terminé Ya terminé de darle esos abrazos Muy bien Bueno Bueno ¿Qué consejo le quieres dar hoy a tu hija linda Inteligente? Que ella es muy inteligente Que ella puede lograr todo lo que ella quiere Que ella es grande Que ella es muy amada Pero nunca lo ha sabido reconocer Pero ella es muy amada Que todo lo que pasó con su mamá Que todo lo que pasó con su mamá fue porque su mamá no sabía otra manera de vivir Y que está muy bien Y que está muy bien que ella la haya perdonado A mi esposa Pero que ella es grande Ella es poderosa Ella puede hacer todo 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 lo que tú quieras Mi niña Puedes hacer Y si algo te da miedo Hazlo Hazlo para que ese miedo nunca más te vuelva a humillar Ya No te olvides Tío Te amo mucho Con eso que le dijiste Enfrente el miedo Para que nunca más te vuelva a humillar Grábalo eso en la mente Y en el corazón Esas palabras que le acabas de decir a tu hija Bueno Ahora vamos a ver qué hacer con ese cuerpo lindo de tu hija Hay dos opciones Una Que lo disfruten primero los gusanos Y lo que quede el sobrante Que lo disfruten tu yerno y tu hija Esa es la opción número uno La opción número dos Que ese cuerpo lindo de tu hija Lo disfruten primero tu yerno Iván Y tu hija Y luego lo que sobre El residuo Se lo damos a los gusanos Solo hay esas dos opciones No pues la opción segunda Yo opino lo mismo Gonzalo Yo opino lo mismo Aprovechando que tienes el cuerpo lindo Que lo disfrute con Iván al máximo Al máximo Que lo disfruten los dos Y ya luego dentro de 37 años Le damos a los gusanos Eso que quedó Es lo mejor Entonces grábalo eso en la mente Y en el corazón a tu hija Disfruta ese cuerpo que tienes Para eso te lo dio la naturaleza Entonces Gonzalo Súbele bastante la líbido Lo sexy a tu hija Bien alto Ella me dijo que lo más alto posible Ponla bien sexy Bien romántica Bien sensual Muy bien Muy bien Ese miedo al fracaso Que ella tenía En realidad el fracaso No existe De los errores Se aprende Son oportunidades De conocimiento Son oportunidades De cambio Un laboratorio Con los mejores científicos Es un lugar Para hacer Adredemente fracasos Experimentos Muchos no van a funcionar Pero Ellos miraron Porque no funcionó Y aprenden Eso es un laboratorio Un lugar muy costoso Para hacer fracasos Intencionalmente Incluso Agarran unos carros Nuevecitos Acabados de hacer Y los impulsan A todos los días Contra una pared A ver cómo se rompen Y usted sabe que es cierto Ay Dañaron ese carro No Aprendieron del choque De los choques Se aprende Entonces retírala a tu hija Ese temor Que ella tenía Del fracaso En realidad Fracaso Es un golpe Con un fracaso Fracaso ¿Ya lo retiraste? Sí Bueno Tu hija quiere otra cosa Pero no le hagas caso Al pie de la letra Ella quiere ser disciplinada Y constante Como un soldado Del ejército norteamericano No Que no exagere Tampoco Suele un poquitico El orden La disciplina Pero no al extremo Listo Bueno Estoy mirando Qué más falta Gonzalo Ella quiere ser valiente Quiere tener valentía Dale gusto Ponla Corazón valiente Listo Muy bien ¿Hay algo más Que tu hija Corazón valiente Deba cambiar hoy? Sí ¿Qué más? Ese sentimiento Que siempre tiene De De que ella Es mucho menos Que su hermana Me parece muy bien Que tú mismo Decidas Hacerle notar Que ella no es diferente Que ella no es menos Yo pregunto ¿Menos en qué? Puede que la hermana Tenga más caca En el colon Pero María Tiene más orina En la vejiga Puede que la hermana Tenga más mocos En la nariz Pero María Tiene más músculo En las uñas Puede que la hermana Tenga más pelo En la cabeza Pero María Tiene más inteligencia En la mente Puede que la hermana Tenga más grasa En el cuerpo María Tiene más músculo En el abdomen Entonces Entonces Mayor en qué Diferente en qué Entonces retírale Ese sentimiento A tu María ¿Vuelve a hacer otro examen En el interior Otra introspección A tu hija? Para darnos cuenta Qué más necesita Cambiar hoy Que tiene que amar a su cuerpo Ha maltratado mucho O bien tratado O bien tratado A ella no le importa eso Pero Iván sí Y Iván quiere disfrutar Un cuerpo bien tratado ¿Y qué le hacía A tu hija A su cuerpo? Ha tenido Muchas cirugías estéticas Y ha tenido Problemas alimenticios O sea que no lo aceptaba Como era No Entonces ponle En esas neuronas Bastante aceptación Retira las conexiones Que haya que retirar Suelta los cables Que haya que soltar De ahí el cerebro Suéltalos Y le haces conexiones Nuevas de autoestima De seguridad De confianza De aceptación Reluén Reluén Le vale Todas esas conexiones Cuando hayas terminado Me dices Que voy a hacer Una prueba Ponle conexiones Neuronales Nuevas Listo Bien María Vamos a hacer una prueba Imagina que acabas De salir de la ducha Estás desnuda Y te paras Frente a un gran espejo Observa La que está en el espejo Y dinos Cómo te parece Está muy linda Ese eres tú Entonces ahora sí Únete con la del espejo Ese eres tú Gonzalo ¿Algo más? Sí ¿Qué más? Le vas a cambiar A tu hija Su ojo Izquierdo Ha estado teniendo Problemas Por muchos años Pero porque Sus ojos Que ella tiene Veía siempre Lo malo en ella Muy bien Entonces cambiare la óptica A los dos ojos De una vez Que a partir de hoy Vea todo lo bueno Vea todo lo mejor Vuelve a hacer otro examen Bien completo A tu hija Su pie Su pie Derecho Le salió Unas bolitas En el talón De Aquiles Y no saben por qué Porque ella siempre va en el camino Que los demás quieren No en el camino que ella quiere Pues hay que corregirle también eso Porque nadie puede vivir la vida de tu hija Solo ella Si la tratan de controlar y dominar Que les diga Aquí les planto yo Por eso se llama El talón de Aquiles Aquí les digo Que a partir de ahora Yo controlo mi vida Aquí les planto yo Listo Vuelve a hacer otra revisión A tu hija Tiene problemas Estomacales Pero es por Consecuencia de que Ella se cortó su estómago Para no engordar ¿Le puede mejorar al hueso? Sí Lo más que le pueda mejorar Listo Vuelve otra vez a examinar a tu hija Ahora sí Mi niña está completa ¿Ya está bien? Ya está bien Sí Entonces Abrácele Todo lo que la quiera abrazar Luego se despide Y la despierta Mientras usted lo hace Yo tomo café Abrache a esa hija linda Que hacía mucho tiempo Que no la abrachaba Recuerda Gonzalo Bien sexy Bien romántica Súbele al máximo Esa líbido Porque va a disfrutar Ese cuerpo Primero que los gusanos No más U000 росo Creo que sí Se Hacía ópera Devever No más Me Es Devever Mas Devever El � pren Muchas gracias ¿A mí? ¿Yo qué hice? Las gracias a su papá Ahí sí cabe el cuento que decía mi abuelo Estoy ganando indulgencias con padres nuestros ajenos Muchas gracias Nunca había sentido un abrazo de mi papá Muchas gracias Disfrútelo, disfrútelo Disfruta esa sensación al máximo Yo tomo café mientras tanto Muchas gracias Ahora le hago la pregunta que le hago a todas las felices Sí ¿Permites compartir la experiencia con otras felices? Sí, claro Bueno Sí Te mando el video dentro de un rato al WhatsApp Sí, está bien O usted también lo tiene en el chat de Sky Ok, sí Bueno Muy bien Muchas gracias Adiós Ok, bendiciones Hola Te tengo noticias Pero No se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados Voy a dictar Con mi amigo italiano Domenico Leone Un curso de hipnosis en la Ciudad de México Y otro en Las Vegas Pero recuerda Esto es para ti Los cupos están limitados Y si lo dicen a muchos te quedas impuesto Nos veremos en Ciudad de México O Las Vegas Escríbete ahora mismo Hola Te tengo buenas noticias Estamos a punto de comenzar Otro curso de hipnosis introspectiva Es la oportunidad que estabas esperando Para descubrir Poderes inexplorados de la mente Es la oportunidad que estabas esperando Para ser todo un experto En terapia regresiva Es la oportunidad que estabas esperando Para ayudar a otros a sanar Te entregaremos en el curso Además de nuestro libro Que es muy completo Una memoria con mucha información Cerca de 30 gigas en archivos de audio y video Ello te convertirá en un gran experto Aprovecha ahora mismo esta oportunidad Cupos limitados Inscríbete ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!